Oh por dios, oh por dios, oh por dios No No, se me traba No, no, ok, esto esta peligroso amigos Hey que pedo como estan Bienvenidos a otro video mas para mi canal Y esta vez estamos en minecraft Pero con todos los mods Temporada 3 Y si chicos estamos en el episodio numero 2 En la parte numero 2 de esta Increible serie que les Esta encantando Y bueno continuamos Donde lo dejamos en el anterior Episodio en el cual pues Estrenamos esta serie, buscamos Un lugar para hacer nuestra futura casa Que por lo pronto tenemos una Cuevi casa por aca que ya estaban bastante Decoradita Fue lo que hicimos en el episodio anterior Tenemos ya algunas cosas Como pueden ver ya tengo algunos recursos Por aca tengo mas cosas y asi Y bueno tengo algunos hornos para quemar cosas Tengo un yunque Y aqui voy a ir guardando todo lo que vaya encontrando De momento Porque como saben Voy a hacer una casa en un futuro Que va a estar como por aca Y esa es como una casa provisional Y bueno Que vas a hacer en este episodio Ve lo cierto Heim Pues bueno les voy a decir No sin antes ir Con una arriesgadisima Meta de likes De un teletubi perreando Y dos likes y medio Si aplastamos Si machacamos Si le damos en su madre A la meta de likes Pues yo les voy a traer la parte numero 3 De esta serie como les digo Y bueno Que vas a hacer hoy Que toca Que vamos a hacer Pues bueno lo que quiero hacer primero Primero que nada Antes que nada Toca mi mira amigos Perfecto amigos Hemos mimido Bueno lo que quiero hacer hoy Es algo que quería hacer en el primer episodio Y no logré hacerlo Que es basicamente Tener una mochila Porque no tengo ninguna mochila Puedo craftear una Así que nada mas es buscando vacas Y asi Porque creo que es lo unico que me falta Quiero craftear esa mochila Quiero tambien Por aqui había visto Que tengo un boss cerca Aqui a 23 metros De hecho Como por aqui abajito Debo estar Vamos a ir por ese boss Que esta aqui abajo Quiero explorar un poco Porque como saben Este mundo esta lleno de estructuras Y cosas Asi que No se me apetece explorar Ir encontrando recursos Asi de esa manera Para no tener que andarme Metiendo a cuevas Y todo eso Si no ya de ultima Nos metemos a una cueva Y no pasa nada Y pues de momento Eso es lo que quiero hacer Quiero seguir avanzando Quiero chitarme un poquito mas Porque como ven Pues Voy full hierro amigos Osea doy pena ahora mismo Miren Estas bien pendejo Bien pendejo Asi que pues Venga Let's go amigos Aqui debe estar el coso este Osea esta cosa Esta aqui abajo wey Si yo vengo por aca Ahi esta amigo Oh no Oh por dios Oh por dios Oh por dios No No Se me traba No No Ok Esto esta peligroso amigos No amigo No Ok Me protejo Me rompio el escudo Me rompio el escudo Ok Necesito un escudo nuevo amigos Eh 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 No Ok A la mierda Quita mucha vida eh Que este wey lo tunearon eh Asi no era antes Donde me senté A la mierda Ok vamos a hacer un ultimo intento Vamos a ver si podemos lograr que no nos mate amigos Cuidado eh No Creo que necesito varios escudos Asi que lo que voy a hacer es Hacerme mas escudos Obviamente A la mierda amigo Pero que estas haciendo No Fue el zombie El zombie me distrajo amigos ¿Me quieres ver la cara de estúpido? No puede ser Ahora si les juro que esta va a ser la ultima No amigo Esta re difícil Por que se me ocurrió pelear contra ese boss Luego luego wey Ya van como 4 muertes con este wey Venga si puedo Si puedo Si puedo Si puedo Hay que demostrar nuestra habilidad amigos Tenemos todo amigos Hay que ponernos los escudos Pero absolutamente todos los escudos eh Listo Ahí esta Tu contra mi Sin camisa A la mierda No 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 Sin camisa no Sin camisa no Venga Ahí esta Perfecto Pero Pero Eso si es trampa Se me layo el minecraft totalmente amigo XB 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 Na 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 Eso medio duro contra el muro eh Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Ahí esta Le damos Ven Soy tonto Es que soy tonto Por que no uso el escudo Por que Alguien que me explique Por que no estoy usando el escudo Eso es trampa amigo Vamos 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 Lo logro Lo logro Va Pero Ok Cuantas muertes hay arriba Ok amigos Que nos parece Si olvidamos Que existe por ahora Ese sujeto Ok Padre nuestro Tu que estas En los que aman La verdad Y Y espera Que hoy nos vamos a vengar de el Voy a volver Me voy a hacer mas fuerte Si A los A los Sasuke A los Sasuke Asi que Ya vendre por el despues Pero de momento No podemos contra el eh De momento El esta muy mamado Y nosotros estamos chiquitos Asi que vamos a ir A hacer otra cosa Vamos a ir A explorar un poco Y a ver si nos hacemos mas fuertes Amigo Mira eso WTF Amigo Parece esto ya Un antro WTF Que onda con eso Amigos Nos vamos a ir De exploración Uy que es eso Porque hay un bloque ahí De obsidiana llorona Hola Hola Porque hay Cree en obsidiana aquí Uh Ojo Ojo Pero bueno Ok amigos Acabo de encontrar Un peto de diamante Y una nueva espada Amigos A la verga Peto de diamante Da gratis eh Que onda pa Ahí esta Habra algo por aqui Para mi Ojo Comida gratis Una manzana Mas manzanas Yo me las voy a llevar Todas amigo Comidita gratis Uy un boomerang Ojo Tenemos dos boomerangs Amigo Por si fuera poco Dos boomerangs Ok ya tengo para la mochila eh Con la casa que acabo de encontrar ahorita Y el cuero que encontre en la casa Ya tengo para la mochilita amigos Se viene mochilo Y habemos Mochila nueva amigo Ojo Ojo Tenemos nueva mochila No esta tan grande No tengo materiales para hacer una nueva Asi que Voy a tener que encontrar mas cuero O vacas Lo que sea Pues nada Primera cosa hecha Mochila Ah amigo Con esta la puedo hacer mas grande Ah saben que no tengo redstone Deberiamos de hacer Una cueva wey Hacer una bajada por aqui Vamos a ir a conseguir redstone por aqui Vale hay un monton de hierro Ok y esto Por que Un zombie esta vestido de boba esponja Por que Pero lo quiero matar Por que ese zombie esta vestido de boba esponja Amigo Bueno boba esponja Muere Mis primeros diamantes de la cueva Primeros diamantes picados Obviamente pues La espada y el peto Los encontré en el cofre ese Pero eh Primeros diamantitos picaditos Cuatro diamantes eh Me da para un pico Justo lo que ocupaba Ok Para esto que necesito Diamante Uy Podría ser este Y luego hacer el mejor eh Porque tengo diamantes Hacemos esto Tuki Crafteamos esta wea Y puedo hacer este Porque tengo tres de restos Dos de oro y nueve diamante Creo que tengo todo Ojo Ojo Y esto que es Yo quería ser más grande Mi mochila Eh Amigo no entiendo nada eh Era una prank todo No puedo aumentar más la mochila Despacio Vamos a hacernos un pico de diamante Aprovechamos Así podemos picar más rápido Spawner Si nos encontramos Ay que hombre tan salvaje Tan luchón A ver lo que me han enseñado Los mods Es que es hierro Y luego el oro A ver Ojo Ojo Ok amigos Ok amigos Tengo una mochilota Que me cabe aquí La indiferencia de ella Amigos Míralo Sigue diamante Evidentemente Me siento poderoso Me siento capaz de ir A por el jefe Que tengo aquí abajo de mi casa Ahora si Partile a su madre Estoy escondido No existo Venga amigo Venga amigo Podemos eh Tu puedes Ok ya le agarré la onda Ya le agarré la onda chat Ya le agarré la onda Puedo Puedo chat Puedo Venga boludito No No le puedo hacer daño Soy manco tío Soy manco Ahí está Le hice mucho daño A la mierda Ok Vamos Ok le queda muy poca vida Amigos No lo chingamos Vamos Vamos amigo Vamos No No Ven 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 Me lo chingo Me lo chingo No No Vamos Vamos A huevo Perro A huevo Amigo Nos hemos ganado El hacha de batalla 9 de daño Mejor que mi espada Hurra Y el casquito Que bueno Esto no sé que tanto hace daño Pero ojo Habemos casquito Amigos Por fin ganamos Amigo La puta madre Por fin vencimos al pancho Amigo Por fin Por fin Ojo Crawler Que es un Que es un Crawler Y porque hay un boss aquí Suena que está por debajo Pero que es eso Como se domestican a esos de allá Del ice and fire Me gustaría tener uno de esos Ah Es un pillager opus Pero distinto Hola Que onda pa What Porque explotó Porque explotaba What the fuck Ahí está Que hay aquí Ojo Ravager sword 16 de daño Ok Tengo espada nueva amigos Les presento A la afunadora What the fuck En ese momento Cell sintió El verdadero terror A la mierda Que le pasaba Eh Ya la tengo a la mitad Y nada más di como 8 vergasos Que pedo Ah ya me había ilusionado Dije Por fin algo bueno en la vida Ah mira Ese es el crawler creo De los lentes azules Ya vieron Ah pero está re cheto amigo No hay que ir ahí eh Ok Vamos por nuestra montura Capaz Y se viene Mascota nueva amigos Yo lo dejo ahí Pues bueno No tenemos todavía monturas Pensé que ya tenía monturas Pero no Encontraremos hoy montura amigos De mi se acuerdan No me voy a quedar Sin mi coso Uy otro creeper chiquito wey Na mames Y que es eso del fondo Oh Blusito amigos Se fue a la verga Esta es la casa de oro Bueno que onda Y hasta acá es mejor Que cualquiera que yo he hecho Dime que hay una montura por aquí Y acá arriba Es como un bar ¿No? What the fuck Espérate Espérate Librerías pa' mí Pim pam Ahí está Librerías Ah caray Eso si me interesa Ok Ya estoy viendo Que me voy a aventar aquí Una dungeon Ah no hay elfos ¿Qué es eso? Cuidado ¿Qué porunga es eso amigo? ¿Qué clase de cucarachos son estos? Cucarachos radioactivos La puta madre Espérate con tu carnal Ay no Tiene tors como 8000 o qué ¿Por qué no se pusieron a canjear saludos amigo? Estoy en un momento de crisis No es tiempo para saludar a nadie No es momento saludos A ver Ahí está Ahí está Uno menos Me defiendo Perfecto Nos recuperamos Uh Iron Reds Ojo Está bien bonita esta espada Wey What the fuck Otra de cactus ya tengo Perfecto ¿Y acá qué hay? Ok hay un arco encantado Me gusta más que el mío Me lo va a llevar Ojo llegué ¿Qué es esto? Que no aparezca nada amigo Rápido Quita el otro Quita el otro Creo que son ahogados Y por eso no aparecen de día wey Ah Ah Espérate Casi me muero ahogado Ojo Corazón del mar Pudo hacerme un tridente Un manzón encantado Ok Valió la pena No Me voy a caer Valió la pena amigo Necesito craftear el tridente Si yo hago esto Esto Y esto Me da un tridente nuevo Ah huevo amigo Ah huevo Tengo tridente Otra casita En esta casa por fin Habrá lo que busco Hay un alto horno What the fuck Está re bien hecha esta casa Oh montura Oh montura amigos Ahora tengo el poder absoluto Y me la peda Se viene A ver No No A la mierda Oh la mierda Me dejaron la mitad de vida Que virga Pero bueno Andas valiendo Verga Hello ¿Por qué? Ok Vamos a ver aquí que hay amigo Pantuflas de gatito wey Que más quieres Fuck Que más quieres Ok Me las voy a poner Son un gato Nah amigo Repiola Espero que no estén hechas de gatito Nah amigo Espantarán a los creepers supongo Es más Mira Por si me encuentro a totito de nuevo amigos Totito Ya para que tenga nombre Como le ponemos a nuestro amigo volador Si lo logro capturar Vamos a poner Un hombre así todo cricoso Que no tenga nada que ver wey Hello A ponerle chicharito wey Vamos a ponerle chicharito Hello Si logramos domesticar a chicharito Va a ser toda una odisea esto amigo Concentrate hijo de toda tu puta madre Ojo Creo que en el capítulo pasado Vine acá Si no me equivoco Exactamente amigo Si yo voy todo en diagonal Voy a encontrar Lo que les mencionaba Ojito eh Ah Ok Porque esa aldea no está Es esto Ah Aquí está todo lo del ice and fire Ok Al parecer es una aldea del ice and fire wey Ok Que evolucionados están amigos El futuro es hoy Oíste viejo Mira aquí está el bioma Donde pueden aparecer las cosas voladoras Está re grande el bosque Oh Veo uno Ok La esperanza La esperanza revive Ok Le tengo que dar con una flecha A ese Que sea Pero tengo que darle Amigo Va a estar re difícil darle verdad Ahora me acabo todas las flechas Intentando darles Vale Creo que hay que acercarse un poquito más Vamos Soy malísimo Amigo Una flechita Apúntele bien Soy malísimo Ah wey Tiene la hitbox bien chiquita ¿Cómo le voy a dar a eso yo? Tiene la hitbox pequeñísima wey Me quedan 36 flechas Ok Momento de llorar Oh Ahí hay uno Ahí hay uno bugeado Ahí hay uno bugeado Tenemos la oportunidad Está re bugeado amigo Ahí está Vamos Venga me quieres Ah Oh Es mío Ah Lo tengo Es mío chat Lo logramos Sí Sí amigos Chicharito es nuestro Es nuestro pa Es nuestro amigo Es nuestro amigo Chicharito es nuestro amigo Nah Épico 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 GG eh Le puedo poner armadura y esas cosas Ojo Ojo Tenemos a Chicharito amigos A huevo Míralo Míralo amigo Mira como vuela amigo Mira como vuela Mira como vuela Chicharito Eres nuestro Po Míralo Míralo como vuela amigo Está un poco ahí Como que le está dando un ataque Pero eh Está bueno amigo Tiene algo con que volar Uno de mis objetivos está cumplido amigos Tenemos a Chicharito Eh ven 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 No No por qué Que se me muere eh Que no tengo cuidado y se me muere Espérate No Ok Estamos en casa amigos De hecho debería de ocultarlo amigos Para que no se empiece a agarrar a chocovergados con todos Se va a agarrar a chingados con todos este weón Ya lo conozco Parece como si yo lo hubiera parido amigos Ok Aquí va a estar su garage Pero la idea es que no se pueda salir Para que no se agarre a vergados con otras gentes Vamos a poner el techo aquí Nice Casa Antimurición amigo Casa antimurición Así no se me puede morir Chicharito amigos Ahí está Y chicharito amigos Ya no corre ningún peligro Eh Ok amigos Pues yo voy terminando el video por aquí Espero les haya encantado Si es así ya saben que pueden dejar un pedazo de like Para saber que les está encantando esta serie Un comentario súper épico Para saber también que les está gustando mucho 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 Y pues nada más amigos Seguirme en mi segundo canal Pelito Game Seguirme en mi Instagram Que ahí subo fotos de mi cara de nenuco aplastado Y bueno pues nos vemos en el siguiente video Chao chao Se la tallan Y bueno pues nos vemos en el siguiente video